¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Reimsich. Amigos, hoy os voy a enseñar a cómo defender el mapa de canal. Este mapa alemán que está bastante chulo. Ya sabéis que he sufrido un rework hace... no sé hace cuánto tiempo, creo que hace bastante, pero bueno. Hoy, amigos, os voy a enseñar a cómo defenderla. Así que por favor, esos like arriba, esos vídeos compartidos, esas comparticiones me decís, ¿sabes? A ver si me podéis compartir los vídeos. La verdad es que estaría muy bien, porque así ayuda a posicionar este tipo de vídeos que no suelen tener tanto apoyo, pero sé que os ayudan mucho a vosotros. Sin más, mi gente, espero que os guste. Nada más. ¡Hasta la hora! Sala del radar y servidores. Empecemos por los refuerzos. Tenemos 1, 2, 3, ese no lo contamos de momento. Tenemos 3, el hub, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué ese no lo he contado? Eso es para explicarlo, ¿vale? Este sería el décimo refuerzo. Esta trampilla se suele reforzar en caso de que, bueno, rangos bajos va a dar bastante igual, pero bueno, en rangos altos como tal, esta trampilla siempre te van a querer no abrir, pero si digamos que aquí te van a bombardear desde abajo, ¿vale? Y tu opción literalmente es esta trampilla, porque ellos van a estar que se tirando granada, que se tirando con la escopeta de back, etc. ¿Vale? Entonces tú lo que puedes hacer es ponerte encima de esa rampilla y, oye, igual te evitas un par de pepos, un par de granadas y algo puedes hacer por ahí, ¿vale? Esto se hace así para hacer que tus aliados, ¿vale? Por ejemplo, en esta posición, campeen la puerta mientras... Perdón, gente. Mientras que, por ejemplo, un bandit está aquí haciendo el banditrick, o ponéis los caídos, o ponéis lo que os dé la gana. ¿Vale? Igualmente, si... si aquí no va a haber nadie haciendo banditrick ni nada, pues, oye, ponéis aquí los bandit, el mute, el caíd, esto no hace falta que lo reforcéis, ya que esta persona no existe como tal, y esto lo que deja es así, ¿vale? Una persona por aquí, y listo, ahí este día campeando. Esto está abierto más de lo mismo, ¿vale? Porque tenéis en cuenta que lo primero que va a haber el enemigo nada más a ir por el puente este es todo eso, ¿vale? Tiene demasiados sitios a los que mirar, y este, pues, es uno de ellos pero no va a poder mirarlo, ¿vale? Entonces debería morir en el momento que estuviera por aquí, ¿vale? Pero eso se hace justamente esto así. Siempre, bueno, siempre digo, gente, el tema de que se abra abajo en lugar de arriba es para evitar que el enemigo pueda contestear a eso, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo abra así como estamos aquí ahora mismo, pues tenemos una oportunidad de matarnos mutuamente, tanto el atacante como el defensor, ¿vale? Vamos a ver más cositas. Esto es bastante partidario hacerlo. Hay gente que no le gusta pero bueno, hay gente que de normal esta la cierra, ¿vale? A mí me gusta abrirlo porque así, como veis, tengo un ángulo bastante grande para mirar toda la zona de puente, ¿vale? Así que, no sé. Esto como tal me mola mucho. Al igual que este, ¿vale? Para mirar tanto allí. Al igual que por ejemplo, imaginaos que un puente tiene nadie muerto. Vale, pues ya podemos contestar desde aquí. Ya podemos hacer algo desde aquí, ¿vale? Igual que pasaría en este caso si van a tomar esta zona. ¿Vale? Todo esto reforzado. Aquí nos hemos subido, hemos pegado un escopetazo aquí, ¿vale? Para ver tanto esto como veis tanto las escaleras. Bastante bueno. Y este para ver un pequeño ángulo hacia allí. ¿Vale? No hay mucho más que decir sobre esto. Cosas importantes. Una alarma, alambres o trampas por aquí es bueno para evitar que nos vengan desde la espalda. Más de lo mismo, por ejemplo, en puente. ¿Vale? Aquí más de lo mismo. Si podéis poner alguna trampa, por ejemplo, yo que sé. Ahí mismo, aunque pueden destruir desde allí. Pero bueno, más o menos, para que vosotros lo entendáis. ¿Vale? O aquí la trampa o si no la ponéis en el suelo para que no para que no la ven desde la ventana. ¿Vale? Porque si se hace cuenta desde ese puente suelen disparar hacia aquí. ¿Vale? Pero bueno, lo ponemos aquí y listo. Ahora bien, ¿dónde se pone la gente? Vamos a suponer que hay una persona aquí. ¿Vale? Mirando aquí los pies como tal. También aquí atrás. ¿Vale? Vamos a poner otra persona aquí mirando esta zona de puente. ¿Vale? Tanto la zona de puente como esta zona. Como apoyando aquí. ¿Vale? Otra vamos a poner aquí en verde. ¿Vale? Vamos a poner unas... eso. Tres personas como tal. Tanto en verde en el momento que no haya nadie por aquí se pone a piquiar y a ayudar aquí como tal. ¿Vale? Y ya por último a ver, creo que hemos dicho tres, ¿no? ¿Vale? Una, dos y tres. Efectivamente. Sí, pues no mucho más gente. Por lo cual no... Las demás personas, en este caso con tres defensores, aquí más que perfecto. ¿Vale? Lo he dicho. Zonas importantes que hay que defenderse o sí. Esta zona de verde, ¿vale? Que nunca suban por aquí. La zona del puente y la brecha. ¿Vale? Como tal. La zona del puente. Podéis poner, por ejemplo, unas azami bastante buenas que de hecho si os vais a la lista de reproducción de azami como tal que tengo hecho una lista de reproducción con todos los shorts de cada personaje. En este caso tengo uno con azami. ¿Dónde? Bueno, pues justamente coloco una azami por aquí. ¿Vale? Así puedo tener bastante más ventaja que todos ellos. ¿Vale? Aquí una persona que esté aquí bueno, como tal puede estar. Yo no soy muy partidario de estar con esos ángulos y tal. Pero bueno, prefiero... no sé. Prefiero ángulos en los que el enemigo tenga que avanzarme. ¿Vale? No que aquí literalmente te puede meter y tal. Pero bueno. Eso ya gustó. También tened en cuenta, desde aquí hay gente que se pone a campear tanto esto como justamente aquí. ¿Vale? Y desde ahí viene literalmente todo esto. Así que mucho cuidado cuando paséis por aquí. ¿Vale? Y no mucho más que decir, amigos. Así que vamos a pasar a la siguiente defensita. Suministros y Kayaks. Empecemos primero por los refuerzos. Uno, dos... aquí... ah, no. Se me ha olvidado. Perfecto. Tres, cuatro, cinco... Tenemos otro refuerzo en la trampilla. Seis. Otro refuerzo en la trampilla. Siete. Y nos sobraría en tres. ¿Vale? Esta zona. ¿Se refuerza o no se refuerza? Esto ya para... como os guste. ¿Vale? De normal se refuerza. Hay muchas otras veces que no se refuerza. Así que como queráis. Si no se refuerza, lo ponéis justamente en esta posición. ¿Vale? Vamos a poner los pros y los contras. ¿Vale? Si no se refuerza, lo dicho. Tiene que haber una persona aquí constantemente piqueando o teniendo toda la información. ¿Por qué? Porque si no, en el momento que un defensor se vaya de ahí y un atacante se ponga justamente en esta... ¿Vale? En este ángulo te mata. ¿Vale? Así que... ¿Que no queréis arriesgaros? Pues nada. Esto se cierra. ¿Vale? Y no hay mucho más. Esto... chafado. ¿Vale? Yo doy diferentes opciones como tal de lo que se hace, no se hace, etc. ¿Vale? Estos agujeritos, como veis, son justamente para... Tanto la ventana como la puerta. Lado bueno, en este caso la ventana. A ver, pero la ventana no suele pasar nunca teniendo una puerta. ¿Para qué saltar si puedes entrar corriendo? ¿Vale? Pero bueno, este no se suele ver. Este sí que se suele ver más, pero tenéis una cosa en cuenta. Si entra alguien y ve que esto está abierto, os va a matar. Porque encima, vosotros estáis aquí en una posición que es bastante normal que haya un defensor. ¿Vale? Eso tenéislo muy bien en cuenta. Bueno, bueno. Más cositas. Esto como tal reforzado. Así que si queréis no hacer esos agujeros, perfecto. No hay problema. Como veis, rotación. Este se refuerza justamente para evitar que desde la zona de amarillas nos disparen mientras, por ejemplo, estamos picando esto. ¿Vale? Mucho necesito con esto porque por aquí, como veis, os pueden disparar. ¿Vale? Bueno, tanto os pueden disparar como os podéis disparar. ¿Vale? Tenedlo muy en cuenta que esto... Es que me acuerdo una vez que literalmente un tío me disparaba así de lado y digo, me cago un día que es verdad que eso se rompía. ¿Vale? Tiene ahí que un ángulo bastante fuerte. Así que, ojito con esto. Aquí, más de lo mismo. Podemos tanto picar desde aquí. Pero bueno, realmente, vamos picarlo. Una persona se pone sí o sí en el baño. ¿Vale? En la ducha. ¿Para qué? Para estar aguantado tanto a esta persona como para apoyar al que venga por aquí. ¿Vale? En este caso, en esa zona de taquillas. Otra persona se queda justamente en... ¡Alejú! En esta posición. ¿Vale? Tanto viendo la zona de amarillas. Porque están aquí. ¿Vale? Viendo la zona de amarillas. ¿Vale? Como justamente desde aquí. ¿Vale? Como estáis viendo. Desde aquí se puede ver la zona de la escalera. Vamos a ir para allá para que lo veamos todo muy claramente. ¿Vale? Como veis. Tenemos justamente toda esta posición. ¿Vale? Además en el momento que como tal el enemigo quisiera vernos, ya estará muerto. ¿Vale? Porque como veis, aquí está esto. ¿Vale? Por eso ahí siempre se hace ese agujerito. Esto se hace de esta manera para que la persona que esté en amarillas se sienta mucho más encorralado. Porque no sabe si van a aparecer desde la puerta o desde aquí. Además puede verse tanto en la escalera como justamente en la esquina. ¿Vale? Joder. Que me acabo de tomar ahora una lata de piña más buena que estaba. Como estaba un casito mamá. ¿Vale? Personas entonces. Una en la zona de duchas. Otra en esta posición mirando tanto a esto. Mirando también al de amarillas. Otra persona puede jugar mucho más agresivo aquí. ¿Vale? Como tal tendríamos ya dos, tres. Aquí tendríamos otra más. ¿Vale? En esta posición justamente mirando o haciendo perfecto por aquí. ¿Vale? En toda esta posición. También apoyando a las personas que vengan hacia allá. O si no lo he dicho. Una sola persona y que sea el de ducha que esté por aquí. ¿Vale? Pone por ejemplo una alarma en esa posición. El tío está por aquí. ¿Vale? Pim, pim, pim. ¿Qué ve que viene? Ahí va. ¿O ve que suena? Pues el tío ya va para allá. ¿Vale? Puede hacer al tiquiñula de la rata y esconderse un poquito. ¿Vale? Pero bueno, en principio esta sería la defensa. Hemos cerrado todas las trampillas porque es lo suyo. ¿Vale? Pero bueno. Un tío de este equipo puede coger ángulo hacia la persona que vaya a pasar hacia la zona de duchas. ¿Vale? Por aquí se rotaría como tal. Otra persona podría estar aquí jugando en amarilla. Si no quiere jugar agresivo, bueno, que se quede por aquí simplemente. ¿Vale? Y otra persona por aquí. Lo he dicho. Con tres personas en esta defensa está más que perfecto. Los demás. Arriba evitando que abran los techos. ¿Vale? Como veis. Todos estos techos son totalmente rompibles. Así que. Si hay dos romers arriba defendiendo y tal. Más que perfecto. Por cierto. Detalle a tener en cuenta. Se puede poner un escudo aquí. Justamente en esta esquina. ¿Vale? Para meter un poco de presión hacia la puerta. Tal cual. No mucho más. ¿Vale? Desde aquí se coge un ángulo bastante largo hacia allá. Así que mucho ojito. También te digo que esto ya está muy visto. Por lo que de normal puede que te hagan preferir desde la puerta. Son 15 metros de... Digamos de... Bueno. De spot como tal. De ángulo. Así que ojito. Vale. Otra cosa a tener en cuenta. Que sé que me mola mucho a mí. Siempre advertir de todos. Como veis. Justamente desde aquí. Se puede ver el ángulo. ¿Vale? Se puede ver prácticamente todo el pasillo. Como veis. Si te subes ahí. Puede ver todo esto. ¿Vale? Así que mucho ojito. Porque a la persona que venga desde aquí. Que tenga cuidado justamente de esa esquina. ¿Vale? Como veis. Se puede llegar hasta aquí. A la persona que venga desde aquí corriendo. Lo puede matar ese tío. ¿Vale? Así que ojito con eso. Zona de mapas. De hecho. Mapa y cómo se llama esta. No me acuerdo. Proyector. Vale. Proyector y mapa. Tema de refuerzo. Tenemos dos refuerzos. Cuatro. Vamos a ir de esta posición mejor. Tenemos cuatro refuerzos. Aquí tenemos uno más cinco. ¿O este ya lo he visto? No. Vale. Cinco. Vamos hacia arriba. Madre mía. Total no estoy perdido. Cinco. Y los otros cinco van a ir arriba. ¿Vale gente? Vale. Vamos a ver. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y última. Diez. Se va a defender esta posición desde arriba. ¿Vale? Pero eso vamos a ver. Tiene una rotación. Aquí para poder pillar un ángulo largo como tal. Aquí vamos a pillar justamente esto. Por lo mismo que me explicaba al principio. De todo. Aquí si queréis abrir más de igual que antes. Perfecto. Vale gente. No lo he abierto porque se me ha olvidado. No me engañamos. Vale. Perfecto. Vale. ¿Por qué todo esto así? Esto se pone así. Aquí por ejemplo va una rotación. Vale. Posiciones donde vamos a jugar como tal. Vamos a jugar tanto en la zona de submarino. ¿Vale? Esta zona. Bueno. Se llama un museo. Yo siempre he dicho submarino. Tanto en la zona de submarino va a jugar una persona. Aquí hay mucho objeto con el tema de la ventana. La puerta. Justamente allí como tal. Perdón. Allí. ¿Vale? Una persona va a jugar aquí. Ya tendríamos a una persona. Otra va a jugar justamente en esta posición. ¿Vale? Aquí tendríamos dos. Por ejemplo aquí si queréis meter una alarma a proximidad. Trampas o cualquier cosita para hacernos saber que hay alguien. Perfecto. ¿Vale? Dos. Otra va a jugar por ejemplo por aquí. ¿Vale? Aquí va a ser la tercera. Que puede vernos tanto información de arriba de rojas. Como abajo de rojas. Como a la persona que puede irle hacia submarino. ¿Vale? También vemos un poquito el pasillo. Así que eso. Tres como tal. ¿Vale? Aquí tendríamos también ángulo como tal. ¿Vale? T.C. ¿Que no os gusta esta apertura y queréis cerrarla? Bueno. Pues esta si queréis la quitáis y la ponéis aquí. Este refuerzo está aquí puesto para que desde la ventana no te hagan nada. Pero bueno. Igualmente no suele rapelear casi nadie ahí. ¿Vale? Porque es tan fácil como literalmente venir desde aquí. Asegurarse que no es de nadie. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh la máquina. Pum. Ha muerto. ¿Vale? Así que bueno. Ese refuerzo si no lo queréis ahí. Lo quitáis y lo ponemos aquí. ¿Vale? Pero bueno. El resumen es eso. No hay mucho más que comentar. Posiciones. He dicho que... Pues no me acuerdo la verdad. Vale. Una en submarino. Otra en esa posición. En el puente de aquí como tal. Otra aquí. ¿Vale? Que esta persona va a estar obviamente cubriendo que no le entren por este lado. O también ayudando por aquí. ¿Vale? Esto va a ser como el triángulo de las bermudas. ¿Vale? Triángulo de la muerte. Un T.C. Otra aquí. Otra en aquella esquina. ¿Vale? Teniendo esos tres. Ya listo. Los otros dos fuera. ¿Que queréis que tengáis una persona más? Bueno. Pues esta persona si queréis aquí. Algo más. Bueno. Igual algo más agresiva. Vienen desde abajo. Pues tiene que aparecer aquí. No sé. No sé. Cuanto. Pimba. Pumba. Foto. ¿Vale? Una foto dos euros. Una foto tres euros. ¿Vale? Y así. Y sin más. ¿Vale? Lo dicho. Sobre todo con este tipo de... Digamos. De zonas. Tienes información. Tentas recopilar información. Ya sea con alambres. Con el sonido cuando hay entre los enemigos. Con el tema de los lesiones. Las trampas GOO. Cualquier tipo de cosa. ¿Vale? No quedéis nunca esto totalmente libre. Porque es una zona muy peligrosa. Seguramente aquí siempre hay una persona. Si queréis meter justamente aquí un escudo. Perfecto. Así podréis observar todo eso. ¿Vale? Podéis picar un poquito aquí. Aquí prendo el escudo desde este lateral. Y etc. ¿Vale? No hay mucho más que comentar, amigos. Bueno, lo he dicho. Es verdad. Que no me acordamos. Se defiende desde arriba. Que lo he comentado al principio. ¿Vale? Pero eso. Dos personas se van a ir de arriba. Porque si no. Pues no hagáis esto. ¿Vale? Esto se hace para hacer que pierdan mucha utilidad como tal. Aquí más de lo mismo. Aquí para evitar... En fin. Lo que ya hemos comentado. ¿Vale? Para intentar entorpecerles el máximo tiempo posible a los atacantes. Lo he dicho. Arriba dos personas. Una, por ejemplo, en aquella posición de aquí. Perdón. Una en aquella posición. Otro por aquí. Se asfixiando a aquella que no ve nadie. Bueno. Vamos a apoyar a la persona que está en su maniado. Es de verde. ¿Vale? Sencillito, parce. Por cierto. Like arriba siempre se agradece. Lo digo siempre. Pero es más que de verdad. ¿Vale? Y por último. La zona de guardacostas y gimnasio. Esta. Esta gente es una posición que nunca se va a coger. Ya que siempre si pierdes una vas a por otra. Y en fin. Si ganas dos, lo vas a por la tercera. Que no es esta. La verdad. Esta es la última defensa que vas a coger. Pero bueno. Como tal. Refuerzos. Hemos puesto solamente cuatro. ¿Vale? Pero bueno. Aquí hacemos una apertura. Una línea de disparo. ¿Vale? Para tener todo esto controlado. Hemos puesto un, dos de refuerzos. Tres refuerzos. Y cuatro refuerzos. No más. ¿Vale? Es que he hecho una defensa un poco experimental. Me ha gustado. La verdad. Me ha gustado bastante. Aquí abrimos los suelos. ¿Vale? Para ver a la persona que vaya a venir y tal. ¿Vale? Tanto por aquí. Tenemos bastante ángulo hacia allá. ¿Vale? Desde aquí podremos ver todo esto. Pero esto lo de siempre. Aquí no creo que haga falta. Por el hecho de que. Ahora os comento. ¿Vale? Una persona por aquí. ¿Vale? Otra vamos a tenerla justamente en esta posición de aquí. Aquí como tal. Se puede abrir esto como una rotación. Pero bueno. Abres rotación. Así tienes esto controlado. Tal y cual. Meh. Paparruchos. Y de aquí puedes ver tanto todo este pasillo. Que es bastante bueno. Como todo este ángulo largo. Como veis. Tenemos un tal de 25 metros. Que de hecho esto es la puerta doble. Como estáis viendo. ¿Vale? Mirad donde vemos. Es una locura. ¿Vale? Vemos todo eso. Aquí vamos a ver todo el tema de los suelos. Para más del mismo. ¿Vale? También para tener mucho más alcance como tal incluso. ¿Vale? Incluso desde aquí. Si nos tiramos al suelo. Podemos ver todo esto. Esto es la actualización. ¿Vale? Como veis la sala de radio. Es la otra zona. Una locura. ¿Verdad? Esto. Si lo queréis reforzar lo reforzáis. Si no lo abrís. Así podemos ver tanto arriba. ¿Vale? Como abajo por aquí. ¿Vale? Como he dicho. Además como que lo veis. No nos pueden dar de muchos lados. Porque desde aquí. Esa persona tendría todo esto controlado. O si no. Bueno. Ahora os comentaré. Pero bueno. Se puede ver tanto esto. Como esto. ¿Vale? Esto abierto por si queremos ver a la persona que vaya a entrar desde allí. Y aquí puede ver a la persona. ¿Vale? Aquí con el escudito. Unos jagger. Un guamai. Una armita. ¿Vale? Y aquí protege el tío. Todo esto. ¿Vale? Sin más. Luego. Los defensores que no estén aquí en punto. Como tal. Van a estar cubriendo la zona de arriba. Sobre todo esta zona de aquí. ¿Vale? Van a estar cubriendo todo esto. ¿Vale? Ya que bueno. Si cerramos esto. Tiene que haber un defensor por aquí. Que lo único que tiene que hacer el defensor es cubrir que no vengan por aquí. Por arriba como tal. Y por aquí. ¿Vale? Como que un defensor esté aquí. ¿Vale? Que además con unas trampitas de frost. Unas trampas menús y unos bulos que sea. Lo hace más que perfecto. ¿Vale? ¿Y el otro? Bueno. Pues el otro puede quedarse justamente pues. O por ahí. O puede dar la vuelta entera. O si no. Mira. Se queda ahí. Y literalmente va hacia el otro lado. Va tocando un poco así la moral y todo esto. ¿Vale? Total. Si el tío se va hacia la otra zona. Puede disparar a la gente que está aquí reparando en las ventanas. ¿Vale? Sobran si refuerzo. Pero lo he dicho. Es una posición que no se va a coger nunca. Por tanto. No hay una estrategia hecha aquí como tal. ¿Vale? Así que. Pues eso. Simplemente. ¿Vale? Aquí. Que me acabo de caer. Mira. Podéis incluso. Se pasa que esto ya es demasiado traejar. Y puede ser iros en contra. La verdad. Podéis poner aquí un escudo y defender hacia aquella posición. ¿Vale? Pero bueno. Yo creo que nadie falta. Mi gente. Sin más. Me quedará todo esto por aquí. En caso de que no tenga todos hechos como tal. ¿Ya sabéis? Comentemelo. Mi gente. Un beso. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira. Por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado. No te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga. Ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale. Que te veo. Deve yo.